hola hola cómo han estado espero que muy bien como siempre deseándoles lo mejor que creen que vamos a hacer hoy vamos a hacer unos nopales a la mexicana con queso o sin queso como los quieran les voy a dar las dos ideas miren pues aquí tengo estos deliciosos nopalitos ya les quite las las espinas ya los tengo lavaditos y lo que vamos a hacer es sencillísimo los vamos primero a marcar yo como cuadritos ya ustedes si quieren más finitos más finitos y si no miren así los picamos obviamente todos los que vayamos a necesitar ya como ustedes quieran así así los vamos a picar todos de ahí ya tengo una cacerola como con dos cucharitas de aceite ponemos nuestros nopales picados el nopal está crudo a que se empiece a durar y pues ahí lo dejamos que se dore esto va a tardar tantito mientras vamos a ir a preparar los demás vegetales mientras nuestros nopales se están cociendo vamos a picar cebolla jitomate ya ustedes decidan jalapeño o serrano el chile esto está esto soltó agua pero ahorita se va a secar antes de adorar les quería mostrar cómo iban los nopales y de ahí pues vamos a picar yo todo lo voy a picar casi al mismo casi al mismo tamaño de nuestros nopales ya con el picante ya ustedes decidan si se lo quieren incorporar con todo y la avena o lo quieren separar ya de vegetales pónganle al gusto yo voy a utilizar jalapeño porque le voy quitando así le voy a retirar la avena y de aquí miren nuestros nopales ya casi se nos terminó el agua ya agarraban otro colorcito ya están cocidos pero todavía no están dorados pero ya están miren casi cocidos de ahí pues ya tengo lista cebolla y tomate y nuestro chile miren yo le retiré las venas si ustedes quieren las dejan voy a incorporar poquita cebolla poquito de todo miren de los tres para que no me quede tanto porque es bastante vegetal lo revolvemos bien ya ustedes si quieren como bastante más cebollita que tomate o esto o lo otro ponemos pimienta les va a dar un delicioso sabor esta receta súper sencilla si no la tienen molida pues hay que moverla poquita no tanta y agregamos falso salecita al gusto pueden agregar un sazonador si lo prefieren pero yo voy a agregar solo sal en esta ocasión y a dejarlos que se dore todo miren así no voy a agregar cilantro yo solamente es jitomate cebolla y chile y pues miren aquí están nuestros nopales yo no necesito todos los nopales porque eran poquitos nopales voy a poner aquí a calentar mi tortillita a ver si alcanza a ver miren esto ya queda así ya se los quieren más doraditos pero hay que estarlos moviendo ya aquí porque se pegan se pueden poner su taquito así de puros nopales a la mexicana pero yo voy a incorporar pueden rayar incorporar queso miren esto va a quedar delicioso pero cuando incorporan el queso hay que estarlo moviendo si quieren y hay que apagarle nada más que se derrite el queso miren ya está mi tortillita calientita aquí están ya los nopales miren qué deliciosos quedaron y a comernos un taquito ya ustedes los acompañan con lo que quieran y a preparar nuestro taco miren uy de estos nopalitos ya ustedes deciden miren ay llenitos de queso si les ponen el queso o no miren uy qué delicioso por si se animan y si los quieren sin queso sin queso y hasta la próxima cuídense ojalá y se animen a hacerlos y se animan a hacerlos